Maratulda, gamersero gamers y bienvenidos al universo de Elden Ring Hoy os traigo la guía para conseguir el talismán de caballero Para conseguir el talismán de caballero tendremos que venir por esta zona de por aquí De acuerdo Y estamos justamente aquí, en Necrolimbo Así que vamos a seguir el camino Tenemos que estar atentos de no... Ahí está, no está por el lado del precipicio Además lo voy a marcar Y así más rapidito Ahí está El talismán del caballero Si no recuerdo mal Lo que nos hacía era que Los ataques montados Sobre la montura Hagan más daño Así que si sois de hecho de utilizar mucho la montura para ello Pues os va a venir como muy de puta madre Vale, con cuidadito Que hay que llegar vivos Aquí hay un gigante de piedra Que está dañado Si queréis matarlo Adelante Y aquí lo encontramos No, esto no Esto Talismán de caballería, perdón No de caballero Bueno, vamos a ver exactamente Que hace el talismán de caballería Mejora los ataques a caballo Un talismán que aparece una lanza y un caballero Mejora los ataques a caballo Los caballeros montados son enemigos letales Lo ven todo desde una posición elevada Y encuentro una resistencia mínima al ataque Así que bueno, lo he hecho Si sois de... Pues imaginaros que hay que matar a un enemigo Y vais a utilizar mucho la montura Pues viene muy bien este talismán ¿Sabes? Por ejemplo Vamos a probar No sé si afectará los hechizos Pero vamos a probar Vale, vamos a probar a darle un golpe 159 Y nos vamos a equipar ahora el talismán No me he fiao A ver otro más Bueno, pues sí, ¿no? Yo creo que ha subido bastante el ataque Y se murió Y pues nada Pues esto ha sido el talismán de... De caballería A mí me parece uno de los talismanes más útiles Porque la montura la verdad es que es la puta polla Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Si tenéis una duda o lo que sea Me lo ponéis en los comentarios Y abajo en la descripción tenéis mis redes sociales Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!